La Tarara La madre que la bailo yo Tiene la Tarara un vestir Llobe de lleno de volantes y de cascabeles La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, madre que la bailo yo Tiene la Tarara unos pantalones Que de arriba abajo bajamos un bocón La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, madre que la bailo yo Ay, Tarara, loca, mueve la cintura Para los muchachos de la cintura La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, madre que la bailo yo Y la Tarara, la Tarara, perdimos unas verdes lana y otras verdes La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, madre que la bailo yo Tiene la Tarara, la Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, madre que la bailo yo Tiene la Tarara, la Tarara, la Tarara, no Tiene la Tarara, un ramo de flores puesto en una tarara de muchos colores La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, madre que la bailo yo Tiene la Tarara, la Tarara, la Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, madre que la bailo yo Tiene la Tarara, la Tarara, sí, 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 la Tarara, sí Gracias.